...de lujo, Carlos Aznare, director de resumen latinoamericano, periódico, radio, TV, a quien saludamos en esta tarde. ¿Cómo te va, Carlos? Ah, no, no, perdón, perdón, pensé que ya estaba en línea, no le vi, me estaba haciendo señas. Mientras tanto lo saludamos, Alberto. ¿Cómo andás, Alberto? Bien, 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 esperando que el compañero se conecte. Sí, sí, yo me estaba haciendo señas de DAI y yo metido acá detrás de la pantalla. Bueno, ahí ya lo saludamos. Buenas tardes, Carlos. El compañero es director del resumen latinoamericano, el medio informativo, uno de los medios más importantes. Hoy una entrevista de lujo. La importancia de esta entrevista tiene que ver con lo que está sucediendo en Medio Oriente. A quien saludamos hoy, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar con ustedes. Es un placer para nosotros. Hola, compañero, buenos días. Te saluda Gustavo y Alberto. Y el problema central, seguramente, debes estar trabajando a full con los acontecimientos últimos que vienen dándose en Medio Oriente. Especialmente la tensa situación con Israel amenazando a Irán. Y por otro lado también avanzando con todo contra el pueblo de Gaza ya hace bastante tiempo, ¿no? Y queríamos ver un poquito qué es lo que nos espera en esta situación que se está dando ahora. Especialmente con la declaración del actual presidente argentino, Javier Milei. Bueno, para empezar, decir que después de ya más de seis meses y medio de lucha del pueblo palestino resistiendo al ataque israelí, un ataque tremendo. Ya estamos hablando de 35.000 asesinados, asesinadas, 14.000 desaparecidos en los escombros. O sea, las cifras cada vez son mayores. Estamos frente a un holocausto realmente tremendo. Bueno, ahora... Bombardeando escuelas, bombardeando hospitales, bombardeando universidades. También eso hay que... Sí, sí. A todos, ¿no? Todo lo que... Sí, sí, sí. No es un tema solamente de Gaza, sino que de toda Palestina. Los territorios ocupados están también... La gente sufriendo detenciones, torturas. En las cárceles se está matando a muchos presos. Hay mucha información que obviamente la prensa plumífera argentina no saca. Obite, descalifican permanentemente todo lo que está ocurriendo desde el lado de la resistencia al pueblo palestino. Y solamente se da crédito a lo que hace Israel, obviamente. Frente a esto, ahora hay un nuevo protagonista, que es Irán, la República Islámica, que se ha cuidado hasta ahora de intervenir directamente, aunque obviamente forma parte del eje de la resistencia. Pero la provocación sufrida en Damasco con el ataque artero que hizo Israel asesinando a siete miembros de los guardianes de la revolución iraní que estaban en Siria, obligaban a Irán a tomar una medida de represalia. Y a partir de ahí, fíjate vos, como en la política de doble rasero de Occidente, quiere que... como que el espectáculo empieza cuando ellos llegan. Entonces, ahora no es el problema de los miles y miles de asesinados, sino el problema es que Irán atacó a Israel. Y en este sentido abre una puerta muy interesante en cuanto a qué va a pasar ahora. Si Israel contraataca, como está amenazando, si Israel manda aviones o drones o lo que sea a Irán, la respuesta de Irán va a ser dura, dura. Y aquí están involucrados también, y por eso Irán se preocupó de advertir en el mismo momento que estaba haciendo el ataque contra las bases militares israelíes, que eso también hay que destacarlo, no se atacó civiles, se atacó bases militares. Israel advirtió que no se metiera más nadie en este tema. Y lo advirtió sobre todo a Jordania y lo advirtió a Europa. Cosa que no pasó, que no le dieron bola. Y Francia fue uno de los que participó tratando de interceptar los drones. Y Inglaterra hizo lo mismo. Y también obviamente Estados Unidos. Ahora hay un tema. Estados Unidos está dispuesto a seguir siendo el padrino de Israel en un ataque a Irán. Ahí ya la cosa se le pinta más complicado. Porque si Irán es atacado, obviamente las bases norteamericanas van a sufrir. Porque tanto la resistencia iraquí como Kiyola, como la propia Irán, van a atacar bases norteamericanas como bases inraelíes. Y por otro lado, Estados Unidos que está perdiendo la guerra que taló la gota contra Ucrania, ya ahí hay una derrota prácticamente definitiva, por más que Ucrania sigue recibiendo armas y todo lo demás, pero no da pie con bola. Porque obviamente Rusia es mucho más superior. Y los europeos cuando vieron que la cosa se ponía más, se retiraron. Se están retirando. Pero Estados Unidos no puede perder dos guerras a la vez. Entonces, yo creo que van a intentar, de todas maneras, tratar de apaciguar, no tirando para atrás a Israel, pero apaciguar la respuesta. Porque además saben que se están jugando las elecciones. Biden es muy probable que pierda las elecciones. Viene Trump, que tiene otro criterio. No es mejor que Biden, pero tiene el criterio de cuidar más el patio interno y meterse en cuanta guerra pasa por el mundo. Eso lo demostró la otra vez cuando gobernaba. Más allá de que es un sujeto tan realmente desesperante en su forma de ser, como lo es mi ley, pero no creo que esto se siga agrandando mucho más de lo que se ha agrandado hasta ahora. O sea, esto, si pasara lo contrario, si Israel atacara, bueno, ahí estaríamos frente a un conflicto ya de gran envergadura y donde también sería afectada Europa. Porque hay intereses europeos detrás de todo esto. Además venimos de una Europa muy golpeada por la guerra de Ucrania. Por supuesto, por supuesto. Es lo que te decía. Europa está derrotada junto con Ucrania. O sea, no han podido, con todo el poder bélico que tienen, y más allá de las bravatas de Macron que dice que va a mandar soldados y todo lo demás, obviamente no están las cosas del ojo de nuestros paraguayos. Rusia ha demostrado que tiene una potencia bélica importante y la causa ucraniana ya no vende, como decía al principio que toda Europa estaba dispuesta a sancionar a Rusia y todo lo demás. Ya por detrás están todos haciendo relaciones porque necesitan a Rusia para algún tipo de negocios. Y lo mismo le va a pasar con el mundo árabe. Si Europa sigue espargándose, apoyando a Estados Unidos en la tericia del Medio Oriente, el mundo árabe va a cortar muchas relaciones comerciales que tiene con Europa porque más allá de quienes gobiernan en el mundo árabe, hay toda una presión de sus pueblos, de que están viendo que el pueblo palestino hay que apoyarlo con todo, y las movilizaciones que se están dando en el mundo árabe son enormes, enormes, y cuestionan, en el caso de Jordania, por ejemplo, cuestionan al régimen jordano por estar apoyando a Estados Unidos. Así que la situación no es fácil ni para Israel ni para Estados Unidos. Obviamente para quien no es fácil es para el pueblo palestino, pero el pueblo palestino tiene incluido una dignidad, una heroicidad, y tiene una causa justa que defender. El resto defiende negocios, el resto defiende petróleo, litio, sus premisas son esas, no es una causa de la interpertenencia, la libertad, la soberanía, como defiende el pueblo palestino. Y por eso creo que más allá de todo este dolor, Palestina va a ganar, la está ganando poco a poco. Y lo digo porque estamos muy cerca informativamente de lo que produce todos los días la resistencia, nosotros lo publicamos todo el tiempo porque estamos la otra cara, porque es atroz la campaña sionista en los medios de comunicación, y nos damos cuenta que hay una resistencia muy fuerte, que en realidad hemos podido en seis meses y medio terminar ni con jamás, ni con la resistencia, ni rescatar a los rehenes, nada de lo que se propuso. Lo único que hizo es asesinar civiles todos los días, quemar casas, romper, lo que contabas vos, quemar esquistas, destruir escuelas, destruir universidades. Bueno, la barbarie, la barbarie sionista que obviamente ahora este presidente que tenemos quiere de alguna manera restregarnos por la cara, como si estuvieramos en la época de Hitler, donde Hitler trata de adoctrinar a la fuerza o con DNU. O sea, el DNU de Hitler era los campos de los interchino, bueno, el DNU de Milley, es esta locura desenfrenada de un comité de crisis, de meterle a los embajadores rally como si fuera un superministro, era una vergüenza, era una vergüenza como fue el viaje a Tierra del Fuego para abrazar a Laura Richardson y venderse a Estados Unidos de la manera más... Ningún cabín, el cipallo máximo de la historia, ha sido tan evidente como lo fue Milley es un día. Sí, hay Alberto que... Un comentario, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? El caso de Yemen, en esta guerra que se está dando, no solo diversifica a los frentes, sino que además no ha podido Estados Unidos, a pesar de haber bombardeado una ciudad dividida, con hambruna y con 20.000 problemas, no ha logrado frenar el ataque de los UTIES en el Mar Rojo y en el Estrecho de Alcalde. ¿A vos no te parece que la resistencia contra Israel está siendo cada vez mayor, incluso con la denuncia de Sudáfrica? ¿Cómo ves el panorama? No, no, yo estoy convencido. En el mundo fuera de Occidente, ¿no? Sí, sí, yo estoy convencido de que, como te dije, el eje de la resistencia es mucho más poderoso de lo que parece o lo que se propagandiza. Estamos hablando de un país como Yemen, que viene de ganarle una guerra desigual a Arabia Saudí. Y no solamente a Arabia Saudí, sino a la OTAN árabe. Porque no es solo a Arabia Saudí. Sí, a la OTAN árabe, que se formó con el apoyo de Estados Unidos y de Israel. Y se da lujo de cerrar el Mar Rojo a todo barco que vaya a Israel, a todo barco cómplice, y a Estados Unidos e Inglaterra, por más que bombardearon, saben que no pueden hacer nada, porque el pueblo yemení es muy luchador, muy fuerte. Vos lo deciste, enfrentar a Arabia Saudí es poco, ¿eh? No es poco, porque con todo el poder que tiene, jamás con el apoyo norteamericano que tenía, y no pudieron, no pudieron. Y en ese sentido, también habla de una solidaridad muy grande entre los que están ligados a la lucha palestina. En este caso, tanto Hezbollah en el Líbano como el Yemen están demostrando que, bueno, que en las duras y en las buenas están justo al pueblo palestino. Y también la resistencia iraquí, que ya ha pegado fuerte a la base norteamericana. Yo sí creo, estoy convencido de que la resistencia crece, que crece la simpatía de los pueblos con esa resistencia, que la situación que se está viviendo en la Argentina es muy particular en ese sentido, porque acá todavía, incluso las expresiones pro-palestina hay como mucha tibieza, es decir, apoyamos al pueblo en su resistencia. Se habla del alto del fuego. Pérez Estivel, por ejemplo, que es un tipo que yo valoro muchísimo, dice, bueno, que jamás devuelva los rehenes. No, no, no puede ser así. Acá no hay, acá no hay tiempo ni posibilidad de ser imparcial. No podés ponerte en la vereda del daño. O estás contra Hitler, digo, para ser más claro, o estás a favor de la lucha contra Hitler. Y esto, este es el nuevo Hitler. O sea, Netanyahu representa al nuevo Hitler. Incluso Hitler tenía más oposición que el que tiene este. Porque este tiene los países de Europa a su servicio, tiene a Estados Unidos de su servicio. Y tiene a los alcahuetes de Latinoamérica que existen muchos que también están apoyándolo. Hitler no tenía eso. O sea, Hitler se había unido al mundo diciendo, bueno, es un asesino, un criminal, un monstruo. Bueno, aquí, aquí el problema es que hay un Hitler nuevo dispuesto a masacrar a cuánto tipo se le ponga delante o a cuánto niño se le ponga delante. Y los niños no es una casualidad. Ellos están convencidos y es verdad, también, yo estuve paletino varias veces y sé que es así, que un niño de dos años, tres años, cuatro años, que ve lo que está viendo, que ve cómo masacran a sus padres, a sus madres, va a ser un futuro guerrillero, va a ser un fedalien, pero sin duda, sin duda, no te queda otra. Entonces, bueno, yo creo que Policía está diciendo, Policía va a vencer. Ahora, toda victoria de un pueblo que lucha por su liberación cuesta muertes, cuesta dolores, cuesta tristeza. Nadie, nadie te regala nada, nadie te regala nada. Y en ese sentido, hay que saludar a este pueblo y hay que defenderlo con todo, más allá de mi ley y toda esa gavilla que se apoderó en las casas de gobierno. Sí, ahora, Carlos, estamos hablando con Carlos Arnare, el director del Resumen Latinoamericano. También tiene un programa acá en la Rebelde de los Sábados y antes de los Domingos, creo que los Domingos no está saliendo, ¿no? Independientemente. No, estamos saliendo los Sábados y Domingos. Ah, Domingos también. Sí, porque estamos con dos programas, uno de Medio Oriente y otro de Latinoamérica. Sí, ahora, esta situación que se está dando a nivel mundial, ¿no? Que con diferentes focos de conflicto y el alineamiento de Milley alrededor del sionismo y de Estados Unidos como uno de los principales puntos de referencia, de alguna manera no nos trae a cuestionarnos, no las alianzas, sino el papel de la intelectualidad, las vanguardias, frente a las disputas mundiales que no se están tomando partidos. Se ve como una cosa de handa, muy metido nosotros por ahí en los aspectos, en los problemas nacionales, pero sin contemplar que las acciones o los dichos de Milley no son acciones solamente de un loco, sino que expresan un alineamiento mundial en una coyuntura en donde está en juego la reestructuración de los poderes mundiales. ¿Cómo lo ves? Sí, en ese sentido seguimos siendo bastante localistas los argentinos y nuestra intelectualidad también, obviamente con excepciones que las hay, gente muy lúcida que expresa lo que estás expresando vos ahora, pero en general somos, viste, como que los problemas de acá, los problemas de acá no tienen nada que ver con los problemas del mundo. Nosotros siempre decimos, por lo menos los que nos sentimos internacionalistas, que la lucha es una sola. O sea, lo que le está pasando a los palestinos o lo que le pasa al pueblo peruano, es lo mismo que nos pasa a nosotros con los matices y con las dificultades y con las tristezas y las victorias. Entonces, a los argentinos siempre nos ha costado mucho. Antes te acordás que decíamos, bueno, siempre estamos pensando más en Europa que en lo que pasa aquí. Ahora estamos tan localistas que ni vemos lo que pasa en Latinoamérica. Claro, pero tenemos un problema adicional quizás, que la solución hoy de los problemas argentinos está más ligada a su inclusión con la patria grande y la asimilación de los problemas de los sectores explotados como Palestina, por ejemplo, que con aquellos sectores del poder que están justamente dominando a todo el mundo. Hay una guerra mundial, una crisis económica mundial, en medio de eso una guerra de intereses en donde la única salida es por abajo. No sé, eso es como lo vemos. Sí, no, no, seguro, seguro que por abajo. Y este personaje que gobierna la Argentina por el voto de mucha gente, lamentablemente, nos ha puesto en el peor de los lugares. Porque podría ser simpatizante de todo lo que quiera, podría compartir el juradismo, puede ser toda la barbaridad que está haciendo sobreactuadas, ¿verdad? Porque a mí no es un problema que sea judío, no es un problema que sea sesionista y lo mete a todos. Cada medida que toma la ley actúa como si los demás no estuviéramos. O sea, viene contra todos nosotros pero no para consultarnos, sino para destruirnos. Entonces, en ese sentido, la falta de dirigencia que hay en la Argentina, la dirigencia que no está a la altura de los acontecimientos se nota. se nota. Porque yo ahora recuerdo qué pasaría si hubiera ganado Massa. En este tema sería igual. En este tema sería igual. No sería sobreactuado quizás, pero hubiera dicho lo mismo. Lo dijo en el debate, ¿de acuerdo? Sí, lo dijo, sí. Por supuesto, sería distinto porque no lo dejaríamos que sea igual que este al tema social y todo lo demás, a lo interno. Pero en estos temas coinciden. y hay una parte de la dirigencia latinoamericana que sigue siendo perritos balderos de Estados Unidos y ahora de Israel. Entonces, esto también hay que pensarlo. ¿Qué pasa con nuestras dirigencias? ¿Por qué no cuestionamos más nuestras dirigencias? ¿Verdad? Porque me está en duda realmente a la altura de las circunstancias. Sí. Alberto. Te hago dos preguntas, Carlos. ¿Qué papel o por lo menos cómo ves vos, ¿me escuchás bien? Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Qué papel ves vos que está cumpliendo en esta guerra, sobre todo en Medio Oriente, tanto Turquía como el Estado Islámico? En relación sobre todo a... me decís el Estado Islámico El Isis, El Isis. Claro, sí, todas las variantes, todas las variantes, desde Alcadera, Turra, todas, todas. Todas tienen el mismo objetivo. Mira, Turquía es un Estado sinuoso. Realmente le guía un ojo a Israel y le guía un ojo a la... Una ficha en cada... Sí, sí, sí. Y de hecho tiene una posición muy fuerte interna cuestionándolo precisamente por eso. Pero Turquía, no solo Turquía, sino el interno norteamericano, Arabia Saudí, Qatar, todos, han alimentado al ISIS, al Daesh, al Rehk al-Nurra, le han hecho la vida imposible a Siria, al gobierno Bashar al-Assad, intentaron derrocarlo pero no pudieron. Son engendros creados para hacerlos intervenir como grupos casi paramilitares cuando no pueden intervenir la OTAN directamente o a veces interviniendo la OTAN directamente y ellos también pegando y golpeando contra las rebeliones populares o contra los intereses de quienes luchan contra Israel. Porque siempre se dice ¿por qué ISIS nunca le pegó a Israel? ¿por qué no? ¿cuánto lugar del mundo ahora había habido? Y nunca entró en Israel y quiso entrar en Gaza de acuerdo que hubo dos acciones del ISIS en Gaza y jamás los liquidó los liquidó porque ya le estaban tratando de meter la 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 cabeza en un lugar que hubiera sido un desastre si hubiera crecido ahí pero está la prueba de que muchos combatientes entre comillas del ISIS cuando eran heridos se curaban en los hospitales israelíes o sea eso también es algo que indica de dónde surgen estos grupos y para quién juegan para ellos y a quién sirven si la última consulta estamos a a las puertas de una guerra mundial ya estamos en la guerra mundial ya estamos ya estamos es una guerra mundial con cuentagotas la de Ucrania es parte de esa guerra mundial esto esto que está corriendo en el medio oriente también no es como antes que un día empezaba la guerra mundial la guerra mundial empezó hace bastante se está dando con protagonistas diferentes siempre están en uno o en otro lado siempre están los mismos aparte de los que se van sumando siempre están Estados Unidos han metido a Rusia en el tema con el ataque a Topaz y todo lo demás y ahora tratan de meter a Irán con todo que es otro de los protagonistas importantes y Europa jugando de alcahuete a los Estados Unidos un papel tristísimo sí sí tristísimo esa admiración que tienen muchos argentinos por Europa no sé cómo no se les cabe porque los propios europeos están también en las calles protestando contra sus gobiernos fíjate en España Pedro Sánchez que se hace el amigo de Palestina cuando vino el ataque de Irán los otros días el primero que salió a quitar junto con Macron fue él no cómo puede ser como creer en Israel no, no la guerra mundial ya está ahora cómo termina yo creo que Estados Unidos está perdiendo credibilidad Israel por supuesto también esto es bueno esto es bueno ya no hay esa cosa uniforme de que todos por lo menos en Latinoamérica se da también más allá de los gobiernos cómplices los pueblos están en la medida que ven las orejas al lobo por ejemplo hay tropas yanquis en Perú hay tropas yanquis en Ecuador va a haber tropas yanquis aquí tarde o temprano de hecho tanto venir la Richardson aquí no es para tomar sol de vacaciones están en Uruguay están en Paraguay están en Uruguay están en Paraguay están en Panamá están en todos lados están en Colombia se van a contar en la energía también están en la hidrovía van a tomar la hidrovía claro este es el tema pero los pueblos tendrán que reaccionar como puedan yo hoy le decía a otra radio miren si si no resistimos y no no enfrentamos esto por más miedo que nos dé por más cosas pues la campaña de amedrentamiento es muy grande lo que le están haciendo a los compañeros piqueteros y todo quitarles los planes y hacerlos morir de hambre si pueden bueno todo lo que ya sabemos si si no resistimos ¿cómo no vamos a mirar al espejo después? ¿qué? vamos a dejarnos avanzar en la Alemania nazi había gente que resistía en cada lugar que los nazis ocupaban había gente que resistía y eran los dignos y todo lo demás eran los colaboracionistas bueno entre ser digno y colaboracionista hay que elegir no hay no hay que ser en medio muchísimas gracias carlos bueno un abrazo grande un abrazo si ahí estuvo carlos muy bueno gracias charlando con la voz del obrero vamos a la pausa y volvemos